a ustedes por su atención para conversar sobre el tema que nos corresponde, una aproximación histórica a las epidemias y pandemias en Venezuela. Nuestro objetivo es conocer las epidemias y pandemias más significativas, más representativas a lo largo de los siglos XVI y estar presentes, pero también el estado sanitario del momento, la vulnerabilidad de esas sociedades en las que se desarrollaron, así como la respuesta que se dio, el poder político, cómo se entendieron estas situaciones, cómo se combatieron y quizá lo más importante es reflexionar sobre este asunto que tan importante es, que lo ha sido siempre y particularmente en nuestros días. Es una aproximación histórica en un tiempo relativamente muy corto, como pudieran ser 40 o 45 minutos. Y yo espero que el tema sirva de referencia para el público en general y particularmente para docentes e investigadores que se interesen por este tema. Bien, decidí dividir este conversatorio en tres etapas, en tres grandes grupos. El primero corresponde a la Venezuela colonial, siglo XVI al XVIII, el segundo al siglo XIX, el tercero al siglo XX y tenemos al final, la manera de arrendar, un comentario sobre el COVID-19 que, por supuesto, está desarrollándose y que no permite con toda propiedad y con suficiente documentación, tener una visión objetiva sobre lo que está pasando o pudiera ocurrir. Dicho esto, comienzo con esa Venezuela colonial, esa Venezuela de los siglos XVI a comienzos del XIX. Por supuesto que aquí, al igual que en casi todos los temas que se refieren a la Venezuela colonial, partimos del contacto indo-hispano. Ese contacto indo-hispano que se produce en el oriente del país y que en fecha bien temprana, como 1502, 1503, ya tiene al español residenciado en la isla de Cubagua. ¿El por qué? Bueno, como ya es conocido, los placeres de perlas que allí se encontraron y que hicieron, estoy seguro de ello, posible que mientras duró la explotación de esta riqueza fabulosa, no renovable, de unos 30, 35 años, creando que no hubo mayor interés de ese hispano por pisar la tierra firme de lo que hoy es el actual territorio de Venezuela. Si nos vamos a la fuente, quizás Enrique Botes, quien ha trabajado en este tema con propiedad, también Pablo Ojero, en fin, estamos hablando de unas cantidades fabulosas, varias toneladas de perlas que fueron a parar al viejo continente. Pero lo que nos interesa en esta ocasión es señalar que ya en 1508, primero que en cualquier latitud americana, no olviden que la conquista de los imperios aztecas e inca es muy posterior, cuando mucho en 1508 lo que yo tengo es la ocupación de las Islas del Caribe, bueno, ya para 1508 el gobernador de Cubagua, posteriormente se llamaría Nueva Cali de Cubagua, de la ciudad de Nueva Cali de Cubagua, ya ha pensado y ha decidido establecer un hospital, pero no de bareque ni nada de eso, sino acá al incanto, en la isla, ¿sí?, para atender a la población blanca que ahí estaba. Ese hospital realmente funcionó durante un buen tiempo y tuvo como nombre San Nicolás de Bari. Repito, una vez agotados los placeres, un poquito antes, ya el español entonces sí, a partir de 1528, para poner una fecha, 1530, y con la capitulación otorgada a los huércoles o belfares, entonces sí, decide ocupar el territorio de la provincia de Venezuela y por supuesto entra en contacto con la población aborígena, con la población que estaba aquí. Esa ocupación se va a traducir en un poblamiento, se va a traducir en un reparto de encomiendas, de repartimiento, por supuesto en la fundación de ciudades importantes que todas van a tener, si no, no eran reconocidas como tales por la legislación española, cabildos, o ayuntamientos, y crean lo que llama poderosamente la atención, y me voy a permitir leerlo, que poco tiempo después, en la medida en que se van fundando las principales ciudades de la provincia de Venezuela, poco después, poco tiempo después, ya yo tengo el cabildo o ayuntamiento, y digo esto porque es el cabildo o ayuntamiento quien se va a encargar de la cuestión médico-sanitaria, hospitalaria, y la atención de epidemias y pandemias. Eso lo podemos ver en las actas del cabildo y en los celularios reales. Por ejemplo, en Coro, 1527, ya yo tengo realmente el hospital pocos años después. Baquisimeto, 1562, tres años después ya yo tengo un hospital. Maracaibo, 1574, en 1607 ya tengo un hospital. Caracas, 1568, aquí se está un poquito, ya el hospital lo tengo para 1602. Debo advertir que entendamos que los hospitales, no lo debemos entender como los de nuestros días, ¿no? Realmente son locales, en su mayoría anexos a alguna iglesia o ermita, y en esos hospitales, claro, en la medida en que lleguen las expediciones españolas, van a trabajar médicos, cirujanos, pero también van a tener una lucha constante con los curanderos, con los hierbateros existentes aquí. Claro, va a llamar poderosamente la atención a ese español, el conocimiento que tienen los indígenas en las enfermedades y la manera como abordan la curación de estas enfermedades. La cosa es complicada, porque yo voy a tener acá, permítame que lo lea con detenimiento, un encuentro entre tres grupos étnicos y cada grupo étnico, el blanco, el africano y el indígena, va a aportar un cuadro epidemiológico propio, y esto se va a mezclar, ¿sí? Este cuadro, y por supuesto hay que atender ese cuadro complejo, repito, en estos hospitales, entre comillas. Bueno, la iglesia católica, a través de las órdenes religiosas y posteriormente del clero diosesano, se va a encargar de estos hospitales, y así lo hará siempre. Ya a partir del siglo XVII, y particularmente en el siglo XVIII, lo hará de manera más oficial, con los borbones, a partir de Felipe V, y estaremos hablando de misiones institucionales que se encargarán con mayor propiedad de los hospitales. Es interesante conocer el aporte epidemiológico que trajo cada grupo, por ejemplo, los españoles de manera directa o indirecta van a traer paludismo, viruela, lepra, fiebre tifoidea, sarampión, tuberculosis, varicela, toferina, entre otras enfermedades, ¿sí? Pero los indígenas también van a traer su aporte, van a dar su aporte, y lo mismo va a ocurrir con los africanos. Según el doctor Ricardo Archila Medina, por ejemplo, el grupo africano aporta fiebre amarilla, bilaxiasis, anquilostomiasis, oncocercosi, filariasi, malaria y otras epidemias. Claro, esta situación va, repito, a complicar en buena parte este cuadro en la época colonial y sobre todo cuando uno quiere acercarse con propiedad, se va a encontrar que no se dispone en un momento oportuno de fuentes realmente confiables. Los indígenas van a aportar este cuadro, por ejemplo, buva, carárez, leishmaniasis, triponosomiasis, micosis, etcétera, etcétera, etcétera. El español quedó impresionado por la eficacia de los tratamientos de algunas enfermedades que tenían los indígenas a través de las plantas. Y eso no cambió en la Venezuela colonial. Me temo que tampoco en el siglo XIX republicano, y cuidado si no todavía en el siglo XX y en el actual, todavía queda en las fronteras y en los lugares más apartados de la hoy República Bolivariana de Venezuela. Estos trabajos de etnomedicina, en buena parte, fueron recogidos por una investigadora, la doctora Angelina Pollack-Helps, antropólogo, que trabajó mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica de Bello, y estuvo al frente de la revista Montalbán. La doctora Pola tiene numerosos libros, algunos referidos prácticamente específicamente a esta medicina tradicional venezolana. Yo me voy a permitir solo, porque vamos a hablar a continuación del paludismo y también de la viruela, lo que ella recoge en sus libros, una vez que ha realizado sus trabajos de campo y ha recorrido una buena parte de la geografía venezolana. Entonces ella dice, por ejemplo, paludismo, eso se cura con perro de monte, una planta, ¿no? Trae una infusión de esa soja. O con palocal, se machacan las sojas y se colocan en agua caliente, el paciente se baña en ese líquido. Y más sorprendente es todavía cuando se refiere a la viruela y dice, por ejemplo, eso se cura con plátano, se colocan las hojas untadas de plátano en aceite de oliva y sobre las llagas, y entonces el paciente comienza a tener una mejoría. Claro. Esto va... No soy médico, pero realmente me apasiona el tema y cada vez que me acerco a esta realidad sanitaria, médica, asistencial, traigo en cuenta de lo que está allí. Tres mundos en uno, mezclados, tratando de resolver el problema, como era atender a la población, a la población blanca. La población indígena va a ser atendida luego en las misiones y los esclavos, bueno, estaban a cargo de los encomenderos que tenían que velar por su salud. Muy bien. Aparte de la doctora Polar, debo señalar que la compañía de Jesús, a través de dos jesuitas insignes, José Gumilla y Felipe Salvador Gilink, también hacen este trabajo y son fuentes impresas importantísimas para poder acercarse al tema en el que estamos conversando. Afortunadamente, han sido publicadas en buena parte por la Academia Nacional de la Historia en su colección Fuentes para la Historia Ecolonial de Venezuela y también por publicaciones diversas, como por ejemplo la misma Universidad Católica. En particular, atención tiene en este conversatorio tienen los trabajos de etnomedicina pero también de todo tipo del padre José Gumilla en un libro que yo les recomiendo, ¿sí? Se llama El Orinoco Ilustrado y Defendido. Muy bien. De acuerdo a la fuente consultada, la enfermedad infectocontagiosa que más afectó a la población venezolana en esta época colonial fue la viruela y esa viruela llegó a convertirse en una verdadera epidemia. Probablemente esa epidemia llegó así dice la mayoría de la fuente en un barco procedente de Guinea a partir de 1580, ¿sí? Y atacó inicialmente a la población indígena y luego a los restantes grupos en. Esta epidemia va a producir brotes constantes en la región centro-norte de Venezuela. Por ejemplo, yo voy a tener brotes en Caracas y La Guaira en 1580, en los valles de Aragua, Caracas y La Guaira para 1623, en Caracas de nuevo para 1760. En esta oportunidad se calcula que pudieron haber fallecido entre 6.000 y 8.000 personas y a partir de 1764 se va a extender por el resto de las provincias que integraban lo que en 1777 será la Capitanía General de Venezuela y se calcula a grosso modo de que pudieran haber fallecido unos 10.000 indígenas, que es bastante, una cifra bastante alta. Me detengo aquí y quiero que piensen que estamos en presencia de un país poco atractivo para la migración española, un país con más de un millón y medio de kilómetros cuadrados, pero con una población que para 1800 cuando el varón Alejandro de Humboldt haga la primera aproximación censal, a duras penas llega a 880.000 habitantes, si mal no recuerdo. Entonces, claro, es una población que en su mayor parte vive en zonas rurales, las ciudades son pocas, las encomiendas van a desaparecer pronto para mediados del siglo XVII y una buena parte de esa población indígena se retira hacia las zonas más intrincadas de la geografía y prácticamente quedan pequeños grupos de blancos y los afrodescendientes que van a venir en condición de esclavo trabajando en las haciendas se van a multiplicar particularmente en el siglo XVIII las haciendas de cacao, anil, caña de azúcar, tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en la oportunidad anterior cuando el doctor Tomás Estracán y mi compañero en el Instituto de Investigaciones Históricas habló sobre el COVID-19 una de las preguntas que hizo un amigo que es doctor en medicina y que está haciendo el doctorado con nosotros tuvo que ver con el que una de las razones por las cuales la la obra misionera evangelizadora de los catalanes capuchinos en Guayana se había detenido era justamente la epidemia de virus. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo porque hemos trabajado el tema y todo parece indicar que a pesar de que sí en efecto hubo viruela y fue una constante a partir de 1723 y en 1760 todo parece indicar que los conflictos que detuvieron a la labor de los capuchinos catalanes en Guayana fueron los enfrentamientos con Manuel Centurión y con Inciati y con otros gobernadores de la provincia de Guayana ¿sí? Y por otro lado la documentación existente demuestra que a pesar de la viruela los capuchinos lograron salir de la cuenca del Caroní incursionar en la cuenca del Cuyuri del Mazalúni y del Alto Caroní e incluso lograron pasar al otro lado a la zona de lo que hoy es territorio brasileño me detengo acá porque los capuchinos catalanes resolvieron un asunto de vulnerabilidad que encontraron cuando ellos al llegar en 1718 o 1719 a la provincia de Guayana procedente de la isla de Trinidad se encontraron con que las tierras aledañas cercanas del Orinojo no permitían el asentamiento y que prosperaran esos pueblos de museo las tierras eran malas la agricultura por ende no podía desarrollarse y entonces se dieron a la tarea los capuchinos de traer 50 veces de las misiones que tenían en espíritu cruzaron de norte a sur lo que hoy sería el estado anfategui llegaron a orillas del Orinoco con unas veces unas cuantas y las establecieron en Mosuey que es un pueblo prionero en la cuenca del Caroní cercana a donde hoy estaría para que ustedes tengan idea la represa del Burin y allí en esa zona desarrollaron el ato se dieron cuenta los capuchinos de que para poder resolver este problema de desnutrición y de muerte y de debilidad pues bueno transformar al indígena en un pastor en un ganadero era la solución conseguir carne proteínas y en la medida en que cada pueblo se fue fundando con sus respectivos atos a la larga los capuchinos todavía en 1788 escuchen bien están fundando Tumeremo es decir esto no frenó la expansión de los capuchinos y es un buen ejemplo de cómo ante el encuentro de una población vulnerable los catalanes se dieron a la tarea de implementar medidas que al final lograron desarrollar este emporio guayana que para comienzos del siglo XIX va a contar pues con más de 400.000 reces y recursos de todo tipo que hicieron posible en 1817 cuando esta provincia caiga en manos patriotas bueno y posteriormente en 1818 y 19 bueno le hicieron pensar a los patriotas particularmente a Bolívar en poder entonces ahora con pie firme independizar no solo a Venezuela sino a Mediamérica del Sur pero bueno no quisiera ir más allá porque no es nuestro objetivo en este en este momento si quisiera decirles que esta esta historia abuelo de pájaro rápida va a terminar para 1804 con la llegada a Caracas primero en Puerto Cabello y luego Caracas de la llamada real expedición filantrópica de la vacuna conocida como expedición Valmi Francisco Javier Valmi él era cirujano real de Carlos IV le presentó un proyecto para trasladar la vacuna a América y a la Filipina e inocular a la mayor cantidad posible de gente la corona aceptó y se calcula que miren Venezuela más de dos mil personas fueron vacunados esta expedición que partió de la Coruña el 30 de noviembre de 1803 está considerada como la primera expedición sanitaria internacional de la historia bien de esta manera yo creo que he arrojado algunos elementos que permitan a los interesados acercarse con alguna propiedad a pandemias y epidemias en la época colonial aclaro me permito aquí señalar que por supuesto nos detuvimos con la viruela pero hubo sarampión fiebre amarilla paludismo peste bubónica etcétera etcétera el siglo 19 se inicia la república en el siglo 19 aclaro en 1830 bueno heredando el desastre que representó la guerra de independencia en todos los aspectos y entre ellos el aspecto médico sanitario asistencial la documentación existente revela que durante esta centuria la atención médico sanitaria a la población no fue objeto de particular atención por los royal esa es la realidad uno revisa por ejemplo un libro interesante como Venezuela país architialago el historiador Enias Pino y con documentos uno se da cuenta rápidamente de cosas como esta las quejas de las diputaciones provinciales por la gravísima situación de los hospitales un ejemplo lantesco es en 1849 cuando la diputación de Caracas ordenó para evitar la propagación del cólera que se habilitaran algunos lugares como hospitales y se acudieran a médicos y a curanderos ¿qué tal? claro otros trabajos que se centran en la década de los monagas como por ejemplo entre la pobreza y el desorden del historiador Agustín Moreno también arrojan información que corrobora lo que estamos expresando acá un desinterés absoluto o casi absoluto por la cuestión de salud traigo a colación aquí algunos puntos que saqué del mensaje ante el congreso en 1853 de José de Goyo Monaga y entonces después de estar hablando un buen rato prácticamente no abordó el tema de salud tan importante una retórica indescifrable es cierto se atisba que él es un abanderado del partido defensor de las aspiraciones del pueblo que lo había elegido y entonces se detuvo en estos asuntos y toda aquella que esperaba una información concreta sobre qué se iba a hacer en cuanto a hospitales y epidemia y pandemia pues se quedó esperando tenemos epidemia de viruela fiebre amarilla cólera malaria paludismo buva fiebre pifoidea entre otras hay que rescatar hay que rescatar el trabajo que hizo la universidad central de Venezuela durante toda esa centuria tratando de graduar al mayor número de médicos posibles claro una universidad que vivió pues sujeta a la inestabilidad política de esa centuria y que tuvo sus altas y sus bajas y que por supuesto no siempre pudo atender este asunto con propiedad en medio de esta realidad lamentablemente se hallaba el venezolano de a pie en la más completa indefensión para finales del siglo XIX aprovechando una situación económica favorable si tenemos con el doctor Juan Pablo Rojas Pagur presidente de la república si la construcción en Caracas del primer hospital nacional eso fue decreto eso es decreto del 16 de agosto si el hospital se iba a llamar hospital nacional luego se denominó José María Vargas se inauguró en 1891 e iba a contar con mil camas este sí este es un hospital que tuvo docencia investigación que formó un valioso personal en salud y allí laborarían los mejores profesionales de la medicina en ese momento entre ellos nada más y nada menos que el doctor Luis en aras del tiempo que aquí vuela quiero decirle que poco después en 1895 se fundó el Instituto Pasteur de Caracas que sería que es la primera institución privada de este tipo en Venezuela y comenzó a producir vacunas para la dipteria la viruela y se hicieron trabajos de parasitosis y otras enfermedades así concluye esta panorámica rapidita del siglo XIX en Venezuela el siglo XX se inicia en las primeras dos décadas primero con una con una epidemia de peste bubónica en 1908 y diez años después con una pandemia de gripe española la primera le correspondió atenderla al presidente al general Cipriano Castro ¿sí? y quiero decirle que aquí el doctor Rosendo Gómez peraza diagnosticó la enfermedad bajando a la guayra ¿sí? pero el general Cipriano Castro ordenó apresarlo y enviarlo a la rotunda acusado de crear pánico ¿qué ocurrió? bueno bueno que el general Castro llamó a su amigo el bachiller Rafael Rangel infectólogo destacado microbiólogo del Vargas para que investigara sobre el mal ¿sí? la segunda Rangel bajó la guayra y en la primera prueba esto no dio para peste bubónica la segunda sí Castro decretó de emergencia porque se me ocurre decirlo de esta manera la peste subió en el ferrocarril Caracas la guayra llegó a Caracas y comenzó realmente el desastre ante esto a Castro no le quedó más remedio que ordenar escarcelar al doctor Rosendo Gómez y Rangel el bachiller Rangel asumió el control para erradicar el mal el Castro decretó la emergencia y el cerco epidemiológico pero realmente la epidemia alcanzó Caracas e hizo bastante daño lamentablemente superada la epidemia se acusó al bachiller Rangel de no haberla diagnosticado a tiempo y este ante la presión decidió quitarse la vida en su laboratorio en este sentido comparto la opinión del médico anestesiólogo amigo Daniel Sánchez cuando dice cito a mi parecer Rangel fue una víctima tardía quizás la última de la peste bubónica de 1908 fin de la cita bien diez años después como he dicho vamos a tener una pandemia en este caso gripe española explico rapidito en aras del tiempo que esta pandemia tiene su origen en Kansas los soldados que iban al frente con quienes van estadounidenses van a propagarla en Europa pero que ocurre que los aliados que estaban combatiendo a los alemanes entonces por supuesto la consideraban secreto de estado que iba a ser un daño terrible en la moral de las tropas pero España país neutral le dio cobertura y prevención y erróneamente se creyó entonces que la pandemia había comenzado en España y de ahí el nombre gripe español se cree que a nivel mundial murieron más o menos 40 millones de personas entre 1918 y 1920 el virus de la influencia A subtipo H1N1 de gran agresividad de él estamos hablando el 1 de octubre de 1918 falleció en Marquetía la primera víctima llegó a Caracas en ferrocarril y se extendió por Caracas los síntomas fiebre dificultades para respirar neumonía necrotizante y muerte una vez más el país no estaba preparado para enfrentarlo Gómez no le dio importancia al comienzo igualmente para no causar alarma y para mantener un clima de normalidad pero el gobierno se tuvo que rendir ante la realidad y el 28 de octubre creó la junta de socorro del distrito federal y nombró al doctor Luis Razzetti como director técnico de la campaña contra la gripe Razzetti tomó las medidas epidemiológicas y sanitarias y Caracas entró en cuarentena la documentación refiere que el hospital Vargas no se dio abasto se crearon hospitales improvisados se sumaron cinco hospitales más en Caracas no fue suficiente y se sumaron todavía dos de ellos en Antímano y en La Vega al final a nivel nacional se calcula los muertos entre veinticinco mil y cuarenta mil imagínense ustedes que probablemente en su mayor intensidad se morían cien personas por uno para febrero de 1919 se estableció oficialmente que la pandemia había pasado pero la pandemia se llevó dos familiares del dictador Juan Vicente Gómez a su hijo Minus Válido Pedro César pero particularmente a Ali Ali Gómez lo vio Juan Vicente como su sucesor la luz del sucesor el general Juan Vicente Gómez se negó a verlo para no contagiarse bien el doctor Rossetti fíjense ustedes tuvo que salir al exilio entre comillas voluntario en 1924 porque él apuntó al grado de vulnerabilidad en que se hallaba la población él dijo entonces cito donde en verdad está envuelto el porvenir de la nación ¿sí? es en atender estos desastres naturales de cualquier naturaleza ¿sí? la población acá es víctima propicia de epidemias y pandemias bueno tuvo que salir al exilio esto creo que este tema va a ser desarrollado con propiedad si mi memoria no falla por nuestro amigo doctor al que ya hemos hecho referencia a la muerte de Gómez en diciembre de 1935 para que ustedes tengan una idea del país vulnerable entonces y la cuestión médico-sanitaria si acaso había 3600 camas en 51 hospitales el promedio de vida de los venezolanos apenas llegaba a 35,7 años esto va a comenzar a cambiar a la muerte a la muerte de Juan Vicente Gómez yo soy uno de los convencidos de que Venezuela entra en la modernidad a la muerte de Juan Vicente Gómez en el año 35 y por supuesto que la situación médico-sanitaria comenzó a cambiar un solo rato en 1936 ya yo tengo una división de malariología desaparece para finales de ese siglo 20 enfermedades como la viruela como el paludismo y cuando yo voy a las tasas de morbilidad y mortalidad me encuentro con que una buena parte de esas epidemias de las que hemos hablado a grosso modo comienzan a desaparecer a partir de 1958 el panorama en el aspecto médico-asistencial sanitario epidemiológico cambia completamente y yo voy a tener una situación muy muy favorable que no solamente obedece a políticas públicas concretas que se van a mantener durante los gobiernos democráticos empezando con Dróbulo Betancourt y llegando pues hasta el segundo gobierno de Rafael Caldera y por supuesto que aquí influye bastante los progresos de higiene la acción de organismos públicos en materia de sanidad epidemiología y por supuesto esto va a permitir controlar incitosamente enfermedades que en los ciclos anteriores asustaron a los venezolanos debo debo que aquí por supuesto tiene que ver bastante la radicalización del éxodo campesino de las grandes ciudades el que en un momento dado se invirtió la proporción que fue tradicional en los siglos anteriores ahora la mayor parte de la población está en las zonas urbanas y por supuesto era mucho más fácil para ser controlada y para ser objeto de atención ante las políticas públicas para resolver estas enfermedades no me atrevo a concluir hablando con alguna propiedad sobre el siglo XXI sencillamente porque está en pleno desarrollo esta pandemia de COVID-19 originada en China resulta prematuro pienso escribir con efectividad sobre el desarrollo de esta pandemia que estamos viviendo pero si tengo unas líneas que quiero leerles acá el gobierno nacional teme no controlar una situación epidemiológica de esta magnitud inmerso como se encuentra en una profunda crisis política económica y social que por supuesto ha afectado el sector salud y consecuencia el gobierno se apresuró en decretar la cuarentena nacional valiéndose un decreto de emergencia 17 de marzo a hoy prácticamente cuatro meses controla los medios de comunicación y la información y desarrolla campañas para mantener a la gente en su casa aplicando sanciones para quienes la incumplen estoy hablando en este momento y por supuesto que desde hace una semana un poco más más o menos el gobierno ha comenzado a flexibilizar esta situación pero veremos cómo se desarrolla en un futuro a corto y mediano cómo se desarrollan los acontecimientos bien esperamos entonces que esta aproximación histórica a las epidemias y pandemias en Venezuela sirva de referencia repito para el público en general y particularmente para docentes e investigaciones que deseen ahondar en el tema muchísimas gracias y estoy al día todas las preguntas que tengan ustedes bien hacer muchísimas gracias Manuel por tu presentación muy agradecidos todos de que ustedes hayan aceptado la invitación del instituto verdad para esta segunda sesión si hay alguna pregunta si hay alguna duda si hay algún comentario pues podemos hacerlo abiertamente estamos justo en ese tiempo acá en la sección no tengo ninguna pregunta pero la pueden formular también a través del chat sí y también estoy a la orden por si alguno de los oyentes quiere información bibliográfica para profundizar alguno de los aspectos que he desarrollado en estos 45 minutos 50 minutos con muchísimo gusto hay una pregunta manuel ya que la expedición de los niños huérfanos que venían en los barcos te escucho muy mal María Soledad te escucho muy mal repito la pregunta ajá se oye muy mal no escucho la pregunta María Soledad no me escuchas te escucho muy mal muy mal ajá dime Daniel Sánchez señala que hay que recordar que la expedición de Balmis la vacuna era para los niños huérfanos que venían en los barcos sí en efecto hay que lo que ocurre es que en tan poco tiempo no hay no se puede uno detener en los detalles pero en efecto él trajo a un grupo de niños este ya inoculados y este la expedición justamente descansó sobre estos niños que estaban que eran huérfanos que estaban en los oficios y que permitieron hacer el trabajo no solamente aquí en Venezuela sino en otras latitudes ¿no? recuerden que aquí estamos hablando de inocular ¿sí? es decir estamos colocando una pequeña cantidad de la viruela a la persona para que la persona genere el anticuerpo y de esta manera con fines terapéuticos es decir yo pueda establecer la cadena que me va a permitir a través de los niños este aquí no hay inyección ni nada de esto sino sencillamente raspando el doctor me perdona pero así lo leí yo en el libro que se refiere a esto los ángeles custodios yo y coloco una pequeña cantidad de esa viruela en el brazo y voy a hacer que el organismo de esa persona haga lo demás lo demás es crear el anticuerpo ¿no? sí en efecto es importante señalar que no no es que que Javier Balmy descubrió la vacuna no él repito médico cirujano cirujano real de Carlos IV lo que ha hecho es poner en práctica el método del verdadero descubridor de la vacuna que fue Edgar Edward Janner 749 1823 médico británico que realizó la primera vacunación y entonces Javier Balmy tiene el mérito de haber convencido al rey Carlos IV y que este financiara la expedición y esta expedición llegara a tierras americanas y filipinas sí así es hay otra pregunta por acá ¿me escuchas? hay otra pregunta sí te escucho ajá Rafael Napoleón Guevara que señala que no escuchó mucho que se oía bastante mal él pregunta por acá en América se dice que hubo un colapso poblacional en las comunidades prehispánicas producto de las epidemias de viruela ¿pudiese profundizar en la campaña de vacunación iniciada en el siglo XVIII? bueno de verdad que no tengo información salvo para el caso de Venezuela y este lo que me queda es repetir lo que ya he conversado que en el en el siglo XVIII se hicieron no hay esfuerzos para sobre todo en las misiones yo coloqué el ejemplo de las misiones capuchinas en Guayana para tratar de frenar esta epidemia mejorando las condiciones de vida de la población indígena en este caso ¿no? de allí que hiciera énfasis yo en el ganado vacuno que va a ser incorporado en todos los pueblos y que va a permitir una mejor alimentación este a la población que allí va a vivir pero no solamente eso sino que los capuchinos catalanes fueron más allá y entonces con forjas este lograron copiar el modelo de Cataluña Metrópolis y bueno crearon unas condiciones muy propicias para el desarrollo de agricultura ganadería incluso obras defensivas que hicieron que las misiones en Guayana fueran en realidad unas verdaderas tacitas de plata no quiero hacer comparaciones con la labor de otras órdenes religiosas ni mucho menos en el oriente o en el occidente pero si debo decir que en algo bastante se mejoraron las condiciones de vida para que estos indígenas que estaban en las misiones capuchinas de Guayana pudieran resistir o pudieran resolver con éxito la endemia y endemia de la zona hasta ahí puedo llegar hay otra pregunta de la misma persona Rafael Napoleón Guevara él pregunta cuál es el papel del doctor José Gregorio Hernández en la epidemia de influenza de 1918 el doctor José Gregorio Hernández va a trabajar conjuntamente con el doctor Razzetti y otros en esta pandemia hizo un trabajo impecable el doctor José Gregorio Hernández y debo aclarar también las hermanitas del San José de Tarbes que estaban llegando entonces o que tenían poco tiempo en Venezuela y que prácticamente cambiaron su rol de docentes y se transformaron en las enfermeras que atendieron a una gran cantidad de enfermos en los hospitales que se habilizaron para ello entre ellos estaba el doctor José Gregorio Hernández hizo una labor impecable o mejor dicho continuó su labor impecable atendiendo a los pobres a la mayoría que realmente estaban que eran víctimas de esta pandemia Alfredo Rivas un par de veces hizo referencia a paludismo y malaria como si fueran dos enfermedades distintas tengo entendido que son la misma enfermedad bueno lo que ocurre es que leí lo que está en las fuentes y debo decir que generalmente se confundían las dos y entonces se habla de malaria se habla de paludismo ¿sí? y no son lo mismo tengo entendido que son dos cosas completamente distintas pero eso yo honestamente prefiero que en las intervenciones siguientes la pueda responder con muchísima más propiedad un médico un sanitarista Eduardo Martínez pregunta ¿puede darnos alguna información acerca de la enfermedad que ocasionó la muerte de Simón Bolívar y también de la muerte de su esposa que permaneció viva en Venezuela un poco tiempo? bueno con respecto al libertado Simón Bolívar yo me atengo a lo que dijo a lo que salió en este momento se me escapa el nombre próspero reverendo en su autóxia todo parece indicar que fue tuberculosis en cuanto a su esposa María Teresa he leído que fue fiebre amarilla pero pudiera equivocarme claro no me hago eco de otras especulaciones que se han puesto de boga en nuestros días sobre la muerte del libertador no yo creo que todo parece indicar por la autopsia que fue murió de tuberculosis Alfredo Rivas comenta en el siglo XVIII hay un registro de una epidemia de fiebre amarilla que llegó a la Guaira y luego hasta Ciudad Bolívar Puerto Importante en ese entonces ¿dónde podría profundizar sobre estos datos? Bueno en principio el doctor Achila tiene un buen artículo en el diccionario de historia de Venezuela de la Fundación Polar mejor dicho tiene varios tiene uno relacionado con epidemia pandemias salud sanidad y allí aparte del texto lo más importante es la bibliografía que está al final es bastante amplia y que pudiera ayudar muchísimo a esta persona que está preguntando sin duda alguna Alessandra Bello señala que es estudiante de segundo año de bachillerato que le pareció muy bueno el conversatorio y pregunta si puede tomar una foto que le gustaría compartirlo en las redes sociales si por supuesto que si Eduardo Martí perdón Javier Hernández ¿qué bibliografía se puede consultar para el periodo 1800 1830 existen datos de cómo era la sanidad en este periodo? lo que puede lo que aparezca como dije con anterioridad en el diccionario de historia de Venezuela de la fundación Polar es muy difícil y sobre todo en esa etapa sobre la que me hacen la pregunta en plena guerra de independencia es un tema como lo señalé varias veces que es dejado de lado es muy poco trabajado y que en consecuencia es difícil poder abordarlo con objetividad sin duda alguna yo en principio sugiero el diccionario de historia de Venezuela de la fundación Polar y luego hay una cantidad de bibliografía que ha salido recientemente yo puedo a esa persona con muchísimo gusto ofrecérsela a través de correo electrónico con muchísimo gusto fíjense ustedes que lo que estoy refiriendo de lo difícil sobre la encontrar una una bibliografía apropiada es que el último libro que yo tengo acá anécdotas médicas en la historia de Venezuela del doctor Daniel José Sánchez Silva ¿sí? son anécdotas pero esas anécdotas son interesantísimas para ahondar en estos temas pero es una publicación bastante reciente en el otro lado del espectro por el contrario yo tengo una información muy específica también ayuda pero hay que buscarla ¿no? con Luca estoy refiriéndome a los trabajos de Angelina Polar por ejemplo o de otros antropólogos que curiosamente hay muchos de esos trabajos en la revista Montalbán del Instituto de Investigaciones Históricas o sencillamente a los libros de la doctora Polar que son innumerables y que tienen que ver con medicina tradicional pero no es fácil realmente una bibliografía claro está una historia médica de Venezuela del doctor Achila también pero repito hay que unir hay que dedicarle tiempo no es nada fácil por supuesto que las actas del cabildo son importantes pero claro me llevan a la a la Venezuela colonial los celularios igualmente y aún así hay que pegarle lupa porque las referencias son escasas Eduardo Martínez señal he leído que la gripe española ocasionó una disminución poblacional importante en 1918 pero consulto las cifras de Asdrúbal Batista y no veo esa caída tan significativa ¿cuál será la realidad al respecto? bueno déjeme ver lo que yo tengo acá en mis apuntes y yo tengo en Venezuela entre 25.000 y 40.000 fallecidos a nivel nacional ¿sí? ¿qué fuentes tengo? bueno hay un hay un excelente trabajo de la doctora Dora Dávila la gripe española de 1918 que se pudiera consultar la doctora Dora Dávila es investigadora también del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica de la Universidad Las otras referencias son por ejemplo Diego Quinto maneja historia postátil del año 2016 pero para responderle con propiedad a esta persona dijémonos una vez más de que yo estoy trabajando con fuentes que no son 100% objetivos es un tema como ustedes ven que se presta necesita que se ahonde suficientemente para tener objetividad plena sin duda alguna Rafael Napoleón Guevara señala son lo mismo paludismo y malaria hay que recordar que en los años 60 del siglo pasado la Organización Mundial de la Salud le concedió a Venezuela Estados Unidos y Rusia un reconocimiento por haber erradicado el paludismo de su geografía solo el año 2019 hubo más de 400.000 casos de paludismo y está distribuida en casi toda la geografía nacional así es paludismo y viruela tuvimos ese reconocimiento a nivel mundial de haberla erradicado en nuestro suelo venezolano Daniel Sánchez señala la malaria y el paludismo son lo mismo la división de malariología del Ministerio de Sanidad se encargaba de erradicar el paludismo muy bien yo le digo a mi amigo Daniel que sí pero que cuando uno ve las fuentes de los siglos 16 17 y 18 este las tratan como dos cosas diferentes e incluso cuando uno se va a estos trabajos que están saliendo sobre yerbateros y curanderos hacen la diferencia una cosa son los remedios para el paludismo y otra son para la fiera marina pero Daniel este imagínense es médico sanitarista trabaja en el hospital Vargas y por supuesto que puede hablar con toda propiedad José Antonio Oviedo señala una buena referencia es progreso de la medicina venezolana entre los años 1850 1890 de alegrías ferino e historia de la sanidad en venezuela de ritardo archila exacto muy bien por acá no hay más preguntas en el chat nos quedaría nos quedaría entonces despedir esta sesión agradecer al profesor Manuel Doniz su tiempo su experiencia de haber compartido esta información tan importante con todos nosotros a ustedes muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y la invitamos para la próxima semana el jueves pero a las 11 de la mañana nos van a acompañar tres médicos el doctor Eduardo Peroso de la escuela de medicina de la universidad de Chicago la doctora María Eugenia Aranda Eta de la universidad central de venezuela y el doctor Jesús Romero de la escuela de medicina de la universidad Loyola de Chicago les esperamos muchísimas gracias muy buenas tardes gracias a ustedes muchas gracias gracias gracias